Estoy más agradecido, amablemente, estoy fabuloso, nunca creía yo que nos iban a atender como nos ha atendido. Muchas gracias a ustedes, que soy un equipo maravilloso, y gracias a ustedes, gracias a ustedes, va a disfrutar mío, su segundo carro nuevo. Muchas gracias y que Dios te lo pague. ¿Estás contento? ¿Y dónde vas con la silla? ¿A ver ganar? Vamos a hablar de mi casa. Este chasis va a dar una vuelta. ¿Y al Málaga? Sí. ¿Y lo vamos a ver ganar o no? A ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!